Hola, ¿me oís por el juego? Sí Desgraciadamente sí Pero, espérate ¿Me escucháis a mí o no? ¿A otro tecla? ¿No se puede? Desde configuración ¿A qué le tengo que dar para hablar? No puedo, no puedo hablar ¿Ahora hablo yo? No puedo, no sé dónde darle No sé dónde darle, no sé cuál es la tecla, tío Dale a la T A la T Me cago en la hostia, es la T, tío Pero escúchame, es que estaba pensando Digo, claro, se han silenciado todo Y cómo coño hablo, es que le estoy intentando dar a la ESC Para salir, en plan Y no sé si está hablando por el Discord, ni siquiera Delmo, Delmo, escucha Puedes dar al ESC En Settings Haz que 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 no, que no, que no me va, que no me va No me va el ESC ¿Cómo? Que no me va el ESC Tabula, tabula, dale al tabulador A mí tampoco me funciona bien el escape Dale al tabulador Sí, sí, el tabulador sí Charly, la pantalla se ve así de mal Sí Sí, sí, se ve mal No, la cámara, pero cutre Pero cutre, cutre, ¿eh? De un Nokia 3310 o algo así Vamos a reunirnos todos, por favor A ver, por favor, reunión de equipo Reunión de equipo Lo importante, bailemos todos un poco Yo es que soy tímido Soy tímido, no sé bailar Al uno, al uno Soy tímido Os cuento un poquito el objetivo Nosotros hemos sido contratados por la increíble y maravillosa compañía ¿Vale? Suena bien, suena bien En este stream no se mete nadie con la compañía Somos un gran activo para la compañía Por lo tanto, la tenemos que mantener el máximo respeto ¿Vale? Para conseguir chatarra Chatarra totalmente inútil Es decir Ah, que somos chatarreros Habéisme dicho antes, coño Somos putos chatarreros, Dermo Vamos para coger la fragoneta y ya está Y nos vamos por ahí El problema es Que es que la chatarra que tenemos que coger ¿Vale? Está en lugares Librosos Y os puedo hacer un pequeño resumen De los bichos que hay Tu zambel es un bicho que se arrastra así con los brazos Y su cabeza es todo boca Ah, muchas gracias Son como cuatro bocas que pegan bocaos ¿Vale? Es como tu ex Así Lo mejor es esquivarle a los laterales Porque como su buen nombre indica Arrasa con todo Después están los jippies ¿Vale? Los jippies ¿Los jippies? Son la versión Sí, los jippies Hacen jippies Son muy graciosos Eso es lo que se dedican es A coger la chatarra Y acumularla Y si nos ve con chatarra Nos puede atacar Si le robamos su chatarra Nos ataca Los nubcrackers Que son Los estos ¿Cómo se llaman? Los cascanueces Pero con una escopeta Ajá ¿Vale? Esos Van pegando Van andando Si te pegan Si van andando Y te pegan una patada Te matan ¿Vale? Pero te matan sin querer El problema es que cuando se paran Su cabeza se eleva Se ve como una especie de ojo Es un ojete ¿Vale? Que escanea el lugar Si nos ve movernos Incluso simplemente girarnos Nos empieza a disparar Que mata a un tío ¿A qué? ¿A qué? ¿A disparar? ¿Nos empieza a qué? Disparar Hay un bicho Que tira como una especie De nube rosa Pero si no le tocan Los huevos No te ataca Hay arañas También Si hay Estela araña Si tocáis las telarañas Esa araña Os va a perseguir Si la dejáis Y os va a dejar en paz Muy seguro Este trabajo Espero que peguen bien ¿Vale? Sí Y después por la noche Fuera de las instalaciones ¿Vale? Empiezan a salir unas cosas Unos bichos ¿Vale? Que son dos Unos son los perros ciegos No te ven Pero te escuchan También tu voz Y después están los 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 Forest wards Creo Los forest keepers Los gigantes Son muy rápidos Tienen muy buena vista ¿Vale? Si te pillan te matan Te comen Ok Perfecto Muy seguro todo Perdón ¿Puedes repetir? Los gigantes Te persiguen Te cogen Y te comen Vale Desde el principio Por favor Si me tengo que levantar Porque me se ha apagado la luz O sea Pero eran los hippies Los hippies Escuché el hippie Y luego ya no escuché más Hostia una polla Pero no pasa nada Sobre la marcha Te lo juro El más importante Sobre todo El más importante de todo Sobre todo Es el jester ¿Vale? El jester ¿Habéis visto las musiquitas Estas Cajas de música Esas que Les da Cuerda Y esas sonan Ti 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 Y entonces se convierte en un bicho que es ultra rápido Te mata de un golpe Y persigue a todo el mundo ¿Veis aquí que pone 130? 130, sí Tenemos que conseguir Dentro de 3 días Tenemos que conseguir 130 de chatarra Si morimos todos Tenemos toda la chatarra de la nave Os aviso, son las 8 de la mañana Una hora menos en Canarias Una hora menos en Canarias ¿Por qué no le doy al botón? Porque sí, justo le ha dicho lo mismo Igual House Freeze que yo Sin yo haberle dado el botón Esto es espectacular A ver, yo voy con... Esta persona Sí, estoy detrás tuya Vale Tiene pinta de muerte todo Si nos tiramos al agua pasa... ¡Me caigo! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¿Y será? ¡De verdad! ¡Que me caigo también! No puede ser verdad, tío ¡Qué putos subnormales que somos, tío! Me morí ¿Delmo? Es que vaya tela, eh Vaya tela Un puto juego de mierda, tío No, no, escúchame Está que tú me he dado su mamá y me cayó Los vivos nos escuchan, ¿no, no? Yo creo que no, eh House, no puede hacer nada Porque se muere también Está Charlie jugando solo Está Charlie jugando solo, Pyro Espectacular ¿Te estás viendo la cámara de House, tío? Es divertidísimo, eh Porque se va a morir Se va a morir Y va a venir con los otros aquí al lobby No, 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 sale por ahí Puedes ir por ahí, yo creo, eh Se puede salir Y va un poco más para atrás, Ale Hola, House, ¿qué tal? Cuando Charlie se entiende Que hemos muerto dos, tres, tío No, yo... Está viendo que estamos muertos Sí, ¿no? Me dice que se ha muerto Estamos todos moridos No lo escucha, que no lo escucha No, no se oye, no lo se oye ¿Firmo? Es muerto Ok ¿Pero qué dice Delmo? Yo creo que no hemos escuchado Están muertos Al agua Nota, la mía no tiene ni nota La mía no tiene ni nota Directamente estoy muerto Te comento Veo a Pyro que se cae Y digo, hostia, saco a Pyro Me asoma, me caigo yo Y llego yo, me caigo Y llega el cofreak Y se cae también Y no hemos caído al agua Y no hemos muerto Nos hemos caído los tres al río, al agua Y nos hemos... En el mismo sitio Somos disfuncionales totalmente, tío Aquí está Chicos ¿Eh? ¿Y eso? ¿Eh? ¿Y eso? La música ¿Eso no es el malo? A este, lo entiende ¿Pero dónde? ¿Cómo la cojo? ¿Esta es la copy? Vale, yo te sigo, Charlie Yo me fío Por aquí, por aquí Vamos, seguidme, seguidme, chavales Aquí está el puente, ¿vale? Este puente, si pesáis más de 80 libras Cae ¿Y cómo sé cuánto peso? Todo se lo ve, todo se lo ve Este aparece al lado del personaje Arriba Pues qué bien ¿La puerta esa de ahí abajo? Esa es la salida de agencia Salida de incendios Vale Ojo, ojo, ojo Con eco y todo, ¿eh? Sí ¿Hay daño por caída? Seguramente Sí, probalo Yo tengo a ver Ojo, ¿de quién es el cumpleaños? Pero escúchame He visto un bicho, ¿eh? ¿Cómo? ¿Visto? ¿Dónde? Mira, mira, aquí frente, frente, Charlie Ok, braca, cuidado No lo miréis, no lo miréis mucho Lo he mirado, lo he mirado Yo voy a mi rollo ¿He morido? Charly ha muerto, chicos Bien El que menos tenía que morir Y muere ¡Olé! Sí, señor Si no lo miréis Y se lo lleva Vamos a suponer igual Igual hay que ir a casa tarde Igual Me dio por aquí Me di sangre, ¿eh? Igual eso Igual eso es de Charlie Igual Igual por ahí no hay que ir, ¿no? Imagina el primer día de trabajo Que muera estos todos, tío Es que es increíble Madre mía Vamos a morir No No ¿Eh? Charlie Yo iría hasta la nave He escuchado a Charlie, ¿eh? No, pero Charlie está muerto ¿Cómo va a ser? En plan Claro, claro, no, no ¿Me escucha un gato? ¿Es aquí? Sí, creo que es un ¡Venga! ¡A por aquí! ¡Ay! ¡Yipi, yipi, yipi, yipi! Yo me he jodido ¡CORRE, CORRE, 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 CORRE! He encontrado un pato ¡Hay otro bucuracha aquí! Cuida el fondo de la bucuracha, ¿eh? A la izquierda de la bucuracha, ¿la ves? Sigue el yipi, el yipi, el yipi Vale Esperadá y mamonos Hay botes a la derecha Pero queréis coger cosas, ¿es cabrón? Pero a ver Yo no veo las cosas de esta Aquí, aquí, aquí Mierda, en el suelo Botella de este suelo, ¿no? ¡Yipi, yipi! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Aquí, 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 chiquis Aquí esto Aquí, donde estoy yo ¿Dónde? ¿Qué? ¿Lo has cogido lo del suelo? Escucha a Charlie hablar, tío A ver, chicos Hay que coger mierda Esa mierda la tengo que coger ¡HOLI! 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 Aquí está la chaca de Charlie Aquí vamos a cocharme Vale, salgamos y vamos a dejar Salir aquí, aquí, aquí está la puerta ¡Para! ¡Para aquí todos! ¿Vale? ¿La puerta? Drop ich better Vale, ¿por dónde he subido? Lo dropeé sin querer ¡Sube, sube! ¿Por dentro? ¿Por dentro? ¿Qué viene? ¿Qué viene el bicho? ¿Ehm? ¿Chicos? ¿Hola? ¡Entra, entra! ¡HOLI! 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 Yo creo que es Charly pero no es Charly ¿Nos vamos? ¿Ese bicho no me gusta nada tío ¿Qué haces, Agosti Ven, mira Por las condiciones Nos estamos yendo Nos vamos Sí Prieto automático Una cosa Las llaves me las llevo, ¿no? Por si hace falta abrir algo No, déjalas aquí Los objetos dejarlos en el suelo No pasa nada por dejarlos en el suelo Las llaves sí que dejarlas ahí Pero vamos al mismo sitio, ¿no? Sí, mismo sitio A ver Aquí hay una de macer A tío, totalmente Vale, no veo una ampolla, ¿eh? Vale Hay una puerta Vale, hay que ir al ordenador Para abrir esta puerta, dice Sí, hay que ir al ordenador, sí ¿Hola? Esto es complicado Este salto es complicado, ¿vale? Hay que saltar aquí Y se muere Vale, corriendo Saltamos Suerte, Pyro Venga Vamos ¡Woo! Vamos, salta ahora Quita, quita tu de ahí Dale, Pyro Pate tu de ahí ¡A ver! Casi me he muerto Esto no puedo cogerlo, ¿no? La botella esta, ¿no? Hemos perdido a Charlie Charlie, estás muerto Estoy vivo, estoy vivo Vaya ¿Dónde estás? Aquí, aquí ¿Seguro que es él? Buscando objetos Está arriba ¡Mosco, grande! ¡Mosco, grande! ¡Mosco, grande! ¡Mosco, madre! ¡Corre, corre! ¡Me cancela! ¡Quimile, quimile, quimile! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No sé dónde estoy! No sé dónde estoy yo tampoco ¿A quién me puede ayudar esta mierda? ¡Ay! ¡Holi! ¡Jos! ¡Jos! ¡Entra! No, soy, soy... ¡Jos! ¡Aquí! ¿Cómo? Eh... ¿Aquí? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hemos ido arriba! ¡Puedo coger esta mierda! ¡Uf! ¡Vale! ¡Veo! ¡Qué cool! ¡Ya! ¡Pero yo esquivo aquí! ¡No tengo ni idea nada! ¡No! ¡Vamos! ¡Me está atacando el Disney! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por aquí, chicos! ¡No! ¡No! ¡Ha muerto! ¡Me lo llevo! ¡Me muero! ¡Me muero! Sí, pero sí ¡¿Dónde estás?! ¡Se ha muerto! ¡Vaya tela, eh! ¡A ver! ¿Dónde está...? ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡A ver! ¿Qué hacemos? Yo tengo un cadáver. Tú puedes llevarte el otro ¡Joder! ¡Me vas a poner un vacío, tío! ¡Yo tengo todavía! ¡Seguro que es la de ellos! ¡Me cago en la puta de oro! ¡Ale, escúchame! ¡Te escucho! ¡Creo que si pasamos y no miramos al bicho a la cara! ¡No, no, no! ¡No nos hace nada! ¡Venga, me fío de Tipino, tío! ¡Si de muerto no río! ¡Vale, el bicho no está allá! ¡Pero un JP! ¡Venga! ¡No sé qué hacer, la verdad! ¡No sé qué hacer con esto! ¡No sé qué hacer con esto! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo hacer nada, tío! ¡No sé qué hacer en esa situación, tío! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Hostias! ¡Vaya bugueada que lleva el bicho este! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¿Me deja tranquilo así, no? ¿Verdad? ¿Puedo huir? Sí, de acuerdo ¡Yupi! 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 No sé para dónde está lleno a ti ¡Yupi! ¡Joder! ¡Está lleno de yipi! ¡Epp! Es por ahí, ¿no? No Fuck, ¿por qué? Fuck No he calculado bien, tío No recupero el elmo ¿No? Los cuerpos, no vale para tomar por culo Vale Seguidme, por favor ¿Por dónde te llevo? Ah, hay que saltar, vale A ver, espera, pero ¿se hacen todos juntos? ¿Todos juntos, coño? ¿No corras? ¿Qué objeto? ¿Todos juntos o separados? ¿Mientras sepáis cómo volver a casa? Eh, pfff, complicado O sea, alguien ha cogido luz del F La bocina ¿Por qué ha sonado como si fuese un videotroll esto de... Mira Coño Vale, vamos a sacar este luz Vamos a sacar este luz Voy lleno, voy lleno, eh Con esto, eh Vámonos Ven, 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 ven aquí Ven aquí Vamos a dejarlo fuera Vale, yo espero de dentro para no perder Primero todo el primer piso, ¿no? Aquí ni nada Yo estoy dando este rato al... ¿Para arriba? Vamos para arriba ¿Para arriba ya? O para arriba Mira, fire exit Vale, abrimos Vale, es mala idea, creo Vale Vale, por aquí la... Sí, sí, es bueno, es bueno Vale, menos sabemos dónde estamos Hola Hola Es una gran cantidad de emergencia Pero no hay ningún lugar donde ir Vale, por aquí es la entrada, claro Vale, no es naranja, eh Tío, no veo nada Ah ¿Qué susto? Uy, qué susto he pegado Me cago en Dios, Pyro Qué susto de la pobreza ¿Por qué podemos abrir las dos puertas? Cago en Dios Hay un cadáver aquí No veo nada Aquí estoy No se ve nada O sea, Pyro y yo no hemos separado, creo yo, eh A ver, tú conmigo, no, ya está Sí Vamos, abro Abre yo Vamos con él Otra salida Vale Y aquí algo, aquí algo Aquí algo, aquí algo Tengo ya Vale, yo soy un tanto, creo, eh Pero no se ve la otra parte Aquí hay otra... Hostia Sí, hombre Y sin B A ver Sí, hombre Eh, Pyro no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se muere, se muere Hostia ¡Horre! Hostia, qué buena Voy Con dos cojonazos Aquí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Va, tres Dos Uno ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¡Woohoo! Madre mía Vamos A ver, escúchame Yo tengo un objeto ya ¿Qué hago? Dale, dale Seguid vosotros Seguid vosotros Yo voy con Demo Vamos a llevar loot No, no, pillalo, pillalo, pillalo Vamos a llevarlo a la nave Ah, vale ¿Crees que me oirán? ¿El qué? Estos dos No, no te oyes No, digo que se me oirán Digo, que se van a morir Ahora En lo que no estamos Probablemente Bueno A ver, ¿cómo era esto? Era ¿Están vivos? Estamos viendo aquí si siguen vivos o no Eh ¿Cierro la puerta? No No, no puede entrar Ah, vale Ojo, aquí estamos viendo el mapa Esto es interesante Aquí uno se puede quedar Pero claro, no tenemos walkie-talkies, ¿no? Claro, no tenemos walkie-talkies Si tuviéramos walkie-talkies, pues sí Pero hay un montón de loot Un montonazo, ya ves tú Un montón de doritos, tío Hostia, cuatro Pues pueden llevar tres cada uno, ¿eh? No están teniendo ningún jipi ni nada, ¿no? Han pillado Vale, esta es la sala del ¿Eso qué es? Porque es Ah, tío, salen corriendo Creo que se ha encontrado algo, ¿eh? No, no Si no veríamos enemigos No hay enemigos Es que no, ha salido un warning Sí, ha salido un warning por ahí Sí, pero eso es porque han cogido el aparatus Se ha ido toda la luz Pero ya no hay luz No había luz O sea que Igual Tienen que estar más perdidos Ya ves tú El problema son los perros Perro ¿Escuchas un gruñido? Cierro la puerta, ¿no? Vale Cierro la puerta Ojo Enemigo Y cállate Y no Tiene un enemigo enfrente Silencio absoluto El enemigo les está persiguiendo Están corriendo Es divertidísimo verlo La verdad no es broma, ¿eh? Me lo paso bien así Está muy chulo Este juego es la polla O sea, lo está Están ¡No! No me cogió, tío Joder, tío Me he quedado quieto, tío Me he quedado quieto No podía hacer nada, ¿no? No cerró la puerta Pero no No ha podido hacer Vale ¡Dios! Vale Hay que controlar la nave Vale, espera A ver, al menos no le pudejo la cosa Tiene que... No te escucho, ¿eh? Hay que sustituir, ¿eh? ¡Hostia! Se muere Entiendo, ¿no? Eh, ¿Pyro? He muerto, he muerto No creo, tío Está un tío ¿Pyro? ¡Pyro dice! ¡Cago en la puta! Como se le escuche a hablar A alguno de vosotros va a flipar Ahí está Dice, eso es la nave Dice, eso es la nave Estamos perosos, tío Dice, eso es la nave No veo nada, tío No veo nada Hola, Jos No ha matado un perro, tío ¿Qué te parece? Estábamos en la nave Y no ha matado un perro, tío A ver, esta es la compañía, ¿vale? Ajá ¿Y ahí qué hacer? Aquí Os lo voy a explicar para el futuro, ¿vale? Aquí lo que hay que hacer es La chatarra Hay que dejarla de este lugar Vale Entonces, se pulsa aquí Hasta que se abre esto ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No quedes ahí! ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Quién pasa? Bueno, vais a verlo Cuando suena ese gruñido, ¿vale? Hay algo ¡Protonito! Venga, venga Dale tu Charlie Dale tu cajón Vamos a darle todo Si salga el bicho No, dale No le has dado Charlie Cuidado Hasta que viene un perro ¡Susto me ha llevado! Hostia, yo me lo perdí ¡Qué mala suerte! Dale más, dale más Dale tres veces seguidas Es bueno O sea, como ya lo hemos perdido Ya no podemos hacer nada Así que Sí, estamos perdidos Ya da igual Bueno, pues estamos muertos chicos Esto es como repensa Nuestra compañía A que ellos No llevan la chatarra suficiente Muy bien Claro Muy bien Me ha morido Buen trabajo ¡Eh! ¡Hostia! ¿Eh? ¡Hey, mon chicos! ¡Mucha suerte! ¿Qué ha pasao? 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 ¡Hostia! ¡Adiós! ¡Adiós!